Tu niña, niño peruano que amas al Perú, pinta el paisaje, el lugar o el personaje que más te guste de Chico. Participa en el concurso Imágenes del Perú, pintadas por los niños del Perú. Realiza tu trabajo en una cartulina de 40 por 30 centímetros, con la técnica que prefieras, y entrégalo a tu profesor hoy mismo. Ganarás grandes premios. Además, 500 semifinalistas expondrán su pintura en el Museo de la Nación. 50 finalistas pasarán una semana inolvidable con todos los gastos pagados. Y un gran ganador viajará a conocer los principales museos de México. Organizado por el Ministerio de Educación, la Escuela de Bellas Artes, la Fundación Vida y Frecuencia Latina. Gracias al apoyo cívico de AFP Horizonte, Toyota del Perú, Computadoras Acer, Pinturas Tecno, Leche Gloria, Poses Perú, Calzado Escolar Bates, Concurso Imágenes del Perú, pintadas por los niños del Perú.